Las y los poblanos avalaron la iniciativa de adopciones en la entidad aprobada por el Congreso del Estado. Aseguran que al volverse más ágil el proceso de adopción, las y los menores podrán crecer en una familia que les brinde protección y cuidados, que es la base de la sociedad. Un buen núcleo para que el pequeño crezca en un ambiente sano, de buena moral, de buena educación, y eso pues es muy favorable. Y sobre todo que ya no haya tanto desamparo en los pequeños. Así los padres que les den cariño, amor y todo eso. Yo pienso que si lo adoptan, ustedes lo van a recibir. Cabe mencionar que de 2018 al 31 de agosto de 2022, 55 niñas y niños fueron adoptados, así lo informó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En 2018 se dieron 37 adopciones. En 2019 fueron reintegrados a una familia nueve menores. En 2020, tres. En 2021 no se registró ninguna adopción, mientras que en 2022 ocurrieron seis adopciones. La mayoría de menores acogidos son niños. La cifra es de 34 en comparación con 21 niñas adoptadas. Por otra parte, la edad que predomina es de 0 a 5 años de edad, luego de 6 a 12 años, y por último, de 13 a 17 años. Hasta agosto de 2022 existía registro de 22 niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del Sistema Estatal DIF, la mayoría de 15 a 17 años de edad, aunque hay asociaciones civiles como Casa del Sol, que también albergan a menores. Con imágenes de Albertico Hernández, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.